cordial saludo amigos, bueno hoy vengo con otro juego, este juego se llama Baraguti este es un juego de la línea de Alquerque, de los fuegos Alquerque ya les explico por qué, porque digamos el juego se desarrolla similar al tablero Alquerque pero acá la condición es que este es un tablero en forma circular este Baraguti es un término utilizado para un par de juegos de mesa diferentes en la India en la región de Bihar se utiliza para este juego circular el tablero consta de tres círculos concéntricos con cuatro diámetros que lo dividen en ocho secciones que lo dividen en ocho secciones, pues como ustedes ven son secciones iguales 12 piezas por jugador y esta sería la posición inicial o la configuración inicial aquí les voy a agregar las tres fichitas que hacen falta y esta sería realmente la posición inicial del juego o la configuración del juego para iniciar una partida se deja el círculo central o el punto central o la intersección central se deja vacía entonces serían 12 fichas para un jugador y 12 fichas para el otro jugador en turnos alternos cada jugador va a mover una de sus fichas a un punto adyacente vacío a un punto adyacente vacío, bien sea que en forma circular que esté vacío un punto o en línea recta, eso es en cuanto a movimientos, las capturas una pieza puede capturar la pieza de un oponente saltando sobre ella hasta un lugar vacío inmediatamente en el lado opuesto de la pieza del oponente a lo largo de las líneas aquí también son posibles las capturas múltiples estas se pueden dar inclusive cambiando dirección en el momento en que se va a capturar una de las fichas me explico, por ejemplo hay una ficha por capturar aquí digamos acá en este momento pues digamos que va a jugar el jugador rojo el jugador de las fichas rojas puede saltar aquí captura esta y luego salta acá captura esta y después puede saltar acá inclusive y capturar esta ficha esas son, digamos la forma de capturar o de capturas múltiples aquí en lo que encontré yo de las normas del juego no hablan de que las capturas son son obligatorias no hablan de que las capturas son obligatorias pero estas son normas o reglas que nosotros podemos generar en el momento en que vamos a iniciar la partida de que todas las capturas son posibles y que si no logra hacer todas las capturas pues más bien estará cediendo una de sus fichas o las fichas que debió haber capturado por ejemplo tenía para capturar dos fichas y no capturó ninguna entonces se le retiran dos fichas al jugador que no hizo las capturas puede ser son reglas que nosotros mismos podemos generar en el momento de iniciar la partida o solamente que las capturas sean posibles individuales solamente una captura por turno que no hayan capturas múltiples o que si hay capturas múltiples sea sobre la misma línea que se está que se está cubriendo en el primer turno por decir algo que no haya forma de que capture la captura múltiples sea posible cambiando dirección bueno esas son formas quien gana el juego el objetivo del juego es capturar todas las fichas del oponente ese es el objetivo del juego vamos a hacer una partida yo creo que esto es un juego muy cortico es un juego muy sencillo como ustedes ven las normas son claras y son muy fáciles de entender así que es un juego que que se puede jugar con con niños inclusive desde desde los cuatro años en adelante pues yo digo esto es un juego muy sencillo muy fácil pero vamos a empezar la partida entonces el primer jugador en turnos alternos se van a jugar acá la partida el primer jugador pues hace la primer el primer movimiento que es a una celda vacía entonces digamos que este jugador viene acá a la celda vacía que es la única que hay para poder hacer un movimiento acá el jugador rojo no tiene sino una opción también que es esta con esta capturar esta ficha captura acá sacar la ficha se retira del tablero si luego juega el jugador de las fichas verdes que ya tiene pues opciones de de jugar bien sea con esta con esta con esta o con esta capturando esta ficha entonces él hace este movimiento captura esta ficha bueno juega el jugador rojo el jugador rojo tiene para capturar esta ficha con esta ficha captura aquí si captura allí y luego captura con esta captura acá entonces allí ya va avanzando el jugador de las fichas rojas ahora juega el jugador de las fichas verdes el jugador de las fichas verdes dice que juega acá el jugador de las fichas rojas dice que juega acá el jugador de las fichas verdes dice que juega acá El jugador de las fichas rojas dice que juega acá El jugador de las fichas verdes dice que juega acá El jugador de las fichas rojas juega con esta acá El jugador de las fichas verdes juega con esta acá Ahora juega el jugador De las fichas Rojas El jugador de las fichas rojas juega acá El jugador de las fichas verdes juega acá El jugador de las fichas rojas juega acá El jugador de las fichas verdes juega acá El jugador de las fichas rojas juega acá El jugador de las fichas verdes juega acá El jugador de la ficha roja Roja fue de acá El jugador de la ficha verde fue de acá El jugador de la ficha roja fue de acá El jugador de la ficha verde fue de acá El jugador de la ficha roja fue de acá El jugador de la ficha verde fue de acá El jugador de la ficha roja juega con esta K Captura K Póngale cuidado a esta jugada El jugador de la ficha verde Con esta ficha Captura K Una Luego captura K Dos Y luego captura K Tres Ahora juega el jugador de las fichas rojas El jugador de las fichas rojas Tiene acá amenazadas dos fichas Le toca al menos salvar una Que salvaría esta de pronto así Juega el jugador de las fichas verdes Viene con esta Captura K El jugador de las fichas rojas Juega K El jugador de las fichas verdes Juega K El jugador de las fichas rojas juega K El jugador de las fichas verdes juega K El jugador de las fichas rojas juega K El jugador de las fichas rojas juega K El jugador de las rojas juega K El jugador de las verdes juega acá El jugador de las rojas juega acá El jugador de las verdes juega acá El jugador de las rojas juega acá El jugador de las verdes juega acá Obligando al de las rojas a capturar El jugador de las rojas juega acá y captura acá El jugador de las verdes captura acá El jugador de las rojas Aquí ya perdió el jugador de las rojas El jugador de las rojas tiene para jugar esta La puede jugar acá Aquí la puede jugar Y con esta solamente le capturarían una Y envía el rojo a capturar acá Luego viene verde, juega acá Rojo juega acá Verde juega acá Obligando al rojo a capturar acá Y el verde viene y captura acá Y esa es la forma Como se juega en Baraguti Un juego de Bihar India Bueno amigos, esta es la forma como se juega El juego de Baraguti Un juego muy sencillo De la serie de juegos de Alquerque Muy fácil de hacer Como les decía Son tres círculos concéntricos Y se divide en ocho partes iguales De esta forma se hace el tablero Amigos, espero que les haya gustado el juego Si les gustó, por favor regálenme un like A los amigos que llegan por primera vez al canal Los invito a que se suscriban Para que sigan recibiendo notificaciones De juegos como este Que estoy subiendo semanalmente Al canal Esta semana, como ustedes han visto He tratado de subir un juego diario Se los prometí Porque tuve quince días Que no estuve en la ciudad Entonces Estuve apartado del canal Pero Apartado No haciendo juegos Pero si pendiente de los comentarios Y contestando los comentarios Donde me encontraba Amigos Los invito a que hagan comentarios Sobre este juego O sobre cualquiera de los juegos Que hay en el canal No olviden darle me gusta Estos me gustas O estos likes que ustedes le dan a los juegos Hacen que me entusiasme cada vez A seguir investigando más juegos Y mostrándoles juegos del mundo Un abrazo para todos Espero que hayan pasado una muy feliz navidad Que esta semana que sigue Sea una semana llena de éxitos Y llena de felicidad Bendiciones para todos amigos